Capo ¿Esto lo toca a este? ¿Una manguerita? ¿Para el paciente? Vale Seis, seis y rey Tengo miedo a la escucha Me lo puedo evitar Pronto como Freddy no me para de mirar Tengo habilidad para esconderme Apago mi linterna para que nadie pueda verme Allá en el primer lugar Me lo doble de su cuerpo Una cosa que me enferma Las cosas dijeron que está mal Una cosa que se va a dar la cara Yo de que podía me correr Pero de que se fue Ahora se entiende de lo que era sucede Guarda un mundo No voy a morir bien Pero lo que tiene que ir O los colegios que me van a dar O ya Yo tengo de que me van a dar A la derecha no me van a dar Escóndete Tienes que dejar que de la oscuridad No tiene un poco de peor No se puede más Si los dos comienzas en el Cuatro electrónicos Tu pesa de ida que eres Escóndete Tienes que dejar que de la oscuridad No tiene un poco de peor No se puede más Yo ya no puedo ver Composición de Dépoque Pero en el exterior Lo mayor que tengo es No me voy a dar la즈a No hay historias de aquellos que mis menstruanos No, esto es de la persona que tienen Me queda en un carro No hay otra cosa eldera Todavía no me ha llegado a algún tipo Todo afront eruption Siento distinto a 붙 para mi charla Aquí Si tú no me desvienes hace un día más Ahora sí entiendo que me llevo a ser fideos Que me llevan por muerte Hasta ahora se dijeron de que sabía tan feo Entiendo de que me van a citar Pobre mía, creo que a mí no me van a matar ya Ahora sí me secuestro Pero no intento un hombre mirado Donde no me entiendo Verdos y cansados no me van a matar Pobre mía, creo que sí se miran Ahora sí escucho lo que yo entiendo A que se nos dijimos que se ve tan feo Si yo le dije que no, si yo le dije que no me quedé De ese nuevo caso no se lo corrió Me estoy pidiendo que me interesa Y no tengo que hacer tres diviertas Y el corazón que me hacía los diversos Pero si no la vida me hacía de esta pesadilla Y una puerta de la muerte Aunque yo le puse la pesadilla de los siete bonitos Y me gustó y me dijeron que se ve tan feo Muchos hijos se sintieron de que se me van a matar Y me traigo que se me va a dar Y por eso que se sintieron de van a matar Y yo le dije que no me van a matar Y yo le dije que no me gusta Y yo les dijeron que me quedé tan feo Y yo le dije que no hay Esa es la 4 en la tronaca súper cedilla quiere despertar Buena